Ahorita le quiero contar que NBC Universal estamos celebrando el poder de contar historias y reconocemos el impacto de las voces que las cuentan. Hoy marcamos el comienzo de la conmemoración de nuestra herencia negra o Black History Month. Un momento en el que rendimos homenaje y recordamos a las personas y eventos importantes en la historia africana. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! Y en nombre de este cuerpo tropical y esta piel maravillosa, yo quiero felicitar a todas las personas que se consideran ser parte de la herencia morinita. ¡Ay sí, total! Un orgullo a la comunidad afrolatina, siempre ha dado tanto a la cultura de nuestra historia. ¡Ahora recuerda que la crucifera se puede庶os de nuestra